hola amigos hoy les traigo cómo solucionar el error a la hora de acceder a la red de amigos que no puede acceder a la red de amigos cuando no es posible conectar el chat como ven no se puede acceder a la red de amigos estoy dándole reintentar aquí varias veces y no funciona esto pasa porque la base de datos de su team server no está actualizada yo le voy a dejar una copia los archivos de mi team server que va bien pequeñito y le voy a dejar la ruta donde deben copiar y reemplazar en caso de que tengan alguna información miren aquí sin hacer mucho vamos a hacer lo siguiente en su team server revisamos la carpeta en data sting web donde dice sting chat puntocom chat vemos que hay falta información la información que hay muy vieja y no se corresponde con las actualizaciones que ha puesto o sea ahora voy a poner estos ficheritos que tengo acá de una versión que he bajado hoy y vamos a ponerlo y vamos a revisar el chat entonces amigos intentar y ahí lo tengo conectado ven que fácil es muy sencillito yo le voy a dejar esos archivos y espero que solucionen si tienen algún problema o necesitan algo no duden en contactarme muchas gracias por ver el vídeo deje su like si le gusta el vídeo y suscríbase para apoyar el canal por favor